comencemos muy bien aquí llegó el canal de brown whore el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy brown whore y el día de hoy traemos for night agentes versus impostores así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta con los ojos blancos viste sí porque habría porque ahora completa tareas para ganar alguien quiere bailar conmigo completa tareas para qué es esto qué es esta tarea como una bomba por favor dale en serio ahí me explica que hay que hacer acá cuida con esta tarea no 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 xd es una tarea por acá por acá no es la tarea y esto es un teclado y uno seguro votación votación 11 un teclado 21 tan seguro es una Aquaman, ¿te imaginas que nos tocaba a los dos? ¿Que hay dos ahora? No No, pero espera, hay que invitar más gente, así somos Ya vine, ya vine, ya vine, ¿quién es el infusor? Uno, seguro Todos están votando por uno Samuel, Samuel el que llamó, no creo que sea él Estoy confiando en el 7, que es el Rick A ver Sí, 7 es el mismo 7 Bueno, voy a votar, no voy a votar por nadie, porque es que no sé quién es Ponelo en público No, cuando se hace la cabecita no es Sí, Sar, era un agente, ¿viste? Es Samuel, es Samuel Si, es Samuel, es Samuel Si, si Samuel llamó Si, por eso, si Samuel le llamó y le culpó al uno Y el uno no es, pues es Samuel, porque le culpó Sí, no me mates, por favor Seguro que sos vos Seguro que sos vos Franco, eres vos No, yo recién fui No, no lo voy a hacer Sí, pero puede ser otra vez Ya no hay directo, así que ahora está un poco más complicada la cosa Antes me veían No, no te vas a acerque No te vas a acerque Apretaba en el directo y No, salí, salí, salí Salí Oh, oh, oh No, sos vos, sos Alguien me acompañe A ver, ahí te acompaño, te acompaño, te acompaño Soy la Alexa, soy la Alexa ¿Qué pasó? Nuestros reportados Miquelino Buah, es Miquelino Es Miquelino Por reportar A ver, a ver ¿Quién es? Yo estuve con Franjo, boludo, así que yo no pude ser Branco, Branco me mató Branco me mató ¿Cómo que te voy a matar yo? Es mentira ¿Quién me mató? Sí, Julio, ¿por qué me matás? Yo no soy Sí, está bueno Es Branco Es Branco me mató ¿Es Branco? Está golpeado, ¿por qué? Sí, Miquelino, sí, Miquelino, arriba Branco me mató No, Miquelino Es Miquelino Es el otro Rick No, mi doble no era Si no estaba al lado de mi doble Por favor, Cinco, no me abandones Tengo miedo ¿Quién es? No, no, salí, salí, salí No, mira para que veas que no soy el impulsor Mira, está bien Voy a aprovechar para hacer Esos puntos, esas estrellas amarillas son tareas Mirá, Aguaman, mirá Mirá ¿Dónde? 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 Branco se ha convertido a ver ¿Dónde estás? Acá, mirá Branco se ha convertido a un botón de mi doble ¿Y si es él? No, si yo Yo ni siquiera se he transformado en Bananín Seguime, por favor, que tengo miedo Seguime, por favor No, Branco se hace la víctima Sí, es Branco Estoy haciendo tarea Es otra víctima, Branco Tarea completa Mirá Branco se le importó No se va a hacer misiones Y Branco me viene por detrás y me mata Mentira, mentira Mentira, fue mentira Ah, ah Fue mentira Ah, Jorge, joder Ahí está Tarea completada Ahí está Otra tarea más Voy a mutearme, voy a mutearme, pero voy a dar una pista El nombre empieza con B Mentira, mentira Están mintiendo No, no, no Están mintiendo, están mintiendo No, no, no Pero no es una B de corta B larga Son dos mentiras esas Es Branco Es Branco Es una capa de Superman Sabe que estoy grabando, sabe que estoy grabando Por eso lo dice, están mintiendo, están mintiendo De ponerle, de ponerle, de ponerle De ponerle, de ponerle De ponerle, de ponerle No, te lo prometo Pero apriétenle el botón, inútil El dinero El dinero Pero apriétenle el botón, inútil, por favor Están mintiendo, están mintiendo Lavar autobús Están mintiendo Por qué resiste, Danzor Ni siquiera sé cómo transformar en banana Y vos querés que yo me ponga a matar ¿Cómo hago para matar? Qué mentiroso La otra vez mate de, 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 de Perú Lo mate uno ahí Es que se hace la víctima, se hace la víctima Sí, sí, es Branco, es Branco, es Branco Pero Alisa, ¿podés ponerle el botón, por favor? Yo estoy haciendo tareas Vamos a hacer algo En la otra partida Todo mutense Mira, mira, por acá Estoy haciendo tareas, mira Todos cuando mueren mutense Voy atrás tuyo, voy atrás tuyo Para que Para que no me mate ¡Branco es un mentiroso! Es Branco, es Branco, es Branco, es Branco Es Branco, alguien que siente inteligente ¿Cuál es Branco? El Rick El... El Rick No ¿Cuál es el 7? No, yo, yo iba, este, este Yo iba atrás del, del Morocho Así que queda la chica nomás Dale Dale Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo, yo iba atrás Sí, yo iba atrás Votá Yo iba atrás de, 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 de Juli Por mí, no Julián Yo iba atrás de Julián Yo iba atrás de Julián Yo iba atrás de Julián Yo iba a hacer otra partida mutense, ¿o te veis? Que después no fue la partida ya de mutense ¿Qué me señalás? Yo estoy muerto, ¿pa? Yo estoy muerto, ¿pa? Soy tonto, ¿o? Yo aprieto cualquier cosa acá Sí ¡Branco! No, ahora, ¿cómo lo hiciste? No, no, ahí, la chica La chica, la chica, la chica, la chica No, yo no soy, no es No, no soy, no soy, no, no ¿Te imaginas que no es? No ¿Cómo te mutué? Ahí vamos, 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 vamos Soy la gente Silencio, silencio Muté, 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 muté Saco el micrófono Muté, 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 muté Muté, muté Muté Ay Ah Ah Xd ¿Qué es algo que no es? ¿Qué es algo que más? ¿Qué es algo que más? Usted es un oído Olá, no soy ¡Para! Un oído Para El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias igual! ¡Gracias impostor! ¡Cuidado que 3 impostor! ¡Muchicao! ¡3 impostor! ¿¡Ahí está?! ¡Ahí está! No digas, no digas, no sé quién me está diciendo No digas Bolero, pero no digas No digas, no digas No digas No confío A ver, a ver ¿Quién vota al otro? La Miquelina A casa, asesino A casa, asesino Asesino Falta un impostor Falta un impostor Fuera, fuera de aquí Es un conejo entonces Qué cagada, es un conejo ¿Quién es? A ver, a ver, pará Creo que es este conejo Che, Flajor, votéate Ah, perdón Todos cometimos errores Arta Ahí está ¿Qué no es? Ah, le tiré a ese labrosito ¿Dos conejos? Sí ¿Qué onda con la banda de conejos? Está todo disfrazado Está todo disfrazado ¡Hola, niños! No Agotado 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 Es el conejo normal ¿Yo qué? Es el conejo ¿Dónde chingedo lo tengo que poner? Ahí El conejo normal es un impostor Amigo Amigo ¿Podés callarte? Además yo no soy XD Yo estoy haciendo la misión en el cofre Uff, amigo, si no soy te re expulsamos Hola, soy el conejo normal Para que dicen que soy inocente La boca, boludo 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 El conejo normal es el impulsor Concha, me estoy siguiendo al 7 de hoy No sé, no sé quién es Que me está ocupando a mí Estoy siguiendo al 7 de hoy Es un boludo Que le pido A la boca, a la mierda Lo rompe Muteate No llores, boludo No llores, no llores Muteense, ok Ok ¿Qué pasa el miedo? ¿Por qué te vas a dar una? ¿Por qué te vas a dar una? ¿Por qué te vas a dar una? Estás con encima de mierda Ah, hay Italia No llores Perdón amigo No te estoy faltando respeto ¿Sabes? Ay, vale Sigue cerrado el micro Perdón Bueno, empezado ¿Por qué que 5 años? Joder No alcanzo a leer nada acá, che No alcanzo a leer nada acá, che A ver, ustedes alcanzan a leer? A ver, a ver, a ver ¿Será esta? No sé A ver, papa frita Esta No Eh... ¿Refresco? No, tampoco Al niño que me culpaba Ya morí, capo Le pegué a uno ¿Ah? ¿Ya te moriste? Uh... A ver... ¿Qué pasó? Vamos al debate No, nadie va a hablar A ver, a ver Amigos, el grupo de conejos Es anónimo Es anónimo Es anónimo Porque yo estuve... A ver, voy a señalar acá Yo... Recuerdo, a ver ¿Dónde está? Acá está Yo estuve con él Sí Y queda Queda el otro conejo Sí, con él estuve A ver Y queda este conejo Así que lo voy a botar a este Ahí está Perfecto Ganamos, ganamos, ganamos No queda otra No queda otra Sí, señores Ganamos esta partida ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahí está Perfecto Anónimo Chau Estás fuera Sí, señor ¡Impostor! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, bien, bien Lo descubrió ¡Eh! No acusen, no acusen Así tiene más emoción el juego Sí, sí, no sé quién estaba culpándome a mí Yo quedé re inocente, vos ¡Vamos! Vamos ¡Vamos, Pa' la Tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ sehr, ja! ¡EBSIO! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡A ver! ¿A quién nos toca? ¿Quién nos toca? A ver, a ver, a ver ¡Eh! 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 No grite, no grite yo ¡Ah! ¡Mutense! ¿Ahí? ¡No! ¿Por qué no se mutea? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué onda ahora? ¡Uy! ¡Ya se murió uno! ¿Qué pasó, bro? ¡Samuel! Jaja es el primero de morir ¿Pero qué es? A ver, a ver, está interesante la cosa ¡No! ¡Miquelino! ¡Miquelino! ¡Eso es mentira! Yo estaba en el autobús de combate, no en el 2 O sea, yo solo estaba en el autobús de combate Iba a hacer la tarea y justo reportaste En el centro, así que no No diga mentira, Mequelino ¿Quién cayó? ¡Ay! ¡Casi se va mi Mequelino! ¡No! ¡Franjord! ¿Por qué se va con Franjord? ¡Eh! ¿Por qué me matan a mí? ¡No sé! ¿Por qué matan a Ranjord? ¿Quién me matan a Ranjord? No sé que te mató ¡Eh! ¡El impostor! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 El impostor Míquelino Votación ¿Quién es? ¡Bien! ¡Bien! Sí, 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 yo no digo nada La muerte no va a hablar espero la votación bueno mi querido, decime donde esta voy a votar por ocho gané ganamos coge gane gané gané malísimo mira fue conero, ya se iniciaste uuh mira que hay muchos conejos che vamo mutue cader mutue mutue Seguí, seguí, seguí me voy Seguí, 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 seguí Seguí, seguí Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí Seguí, seguí, seguí No Panas Panas Para los niveles Ahora qué pasó Hola Yo estaba ahí aplaudiendo Yo estaba en reparación de la Mantenimiento Mantenimiento Hacer una tarea y después me vio el no sé un noob marrón haciendo la tarea de mantenimiento Después pusieron el botón Yo creo que es nadie Mirá, el noob, el 5 me podía haber matado, yo creo que no es, yo creo que el noob ese es inocente Yo siempre estoy sola Es inocente, es inocente, es inocente, yo también wey, sospecho, mirá, sospecho mucho de julio, no sé por qué, pero me da De julio De julio Yo no soy No sé, no sé, no sé quién es Palabra de impostor, yo no soy Ni siquiera me acuerdo quién estaba a mi lado Vamos ¿Y qué pasa si digo que yo soy el impostor? Sí, te votamos y te matamos y te mandamos a la calle Ya Si, si, yo soy el impostor Yo ni sé quiénes son, por más que hablen y digan, no sé quiénes son Qué broma Pero yo soy Che, ¿qué me estás señalando? Che, Miquelino, ¿qué me estás señalando, papá? Pero yo soy Estás señalando, Miquelina, ¿por qué? Che, Miquelino, Miquelino, ¿por qué me votás? Che, yo soy A ver, ¿qué pasó? Mira, Miquelino, no te me acerques a mí, te digo que no te me acerques Sin eliminaciones No te caes Va I No te pierdas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, a ver qué pasó Yo ya sé quién es, pero yo estoy muerto así que no hablo No hablan, los muertos no hablan, vamos Ya sé, ya sé Yo me morí de primero Sí, tiene suerte, os voy ni mucha ¿Dónde estaba 8, Gonzalo? ¿Dónde estaba 8? ¿Por qué conmigo? A ver, Miquelino ¡Miquelino, te digo! ¡Miquelino, Miquelino! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el 4? El 4 en seguridad estaba Y yo no estaba en seguridad, yo estaba en mantenimiento Yo estaba en mantenimiento Así que yo no podía haber sido Yo en seguridad Y 10 Y 10 Se cruzó Gracias ¿A quién le decimos chau? Chau, chau, chau Chau, 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 chau Mute, 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 mute Save them, please Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Ya está, voy a decir mi compañero de asesino Mi compañero de asesino Es Anthrax Creo que se llamaba así Te lo enviando mentiraso Atas 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 Que tenía que matar a Michelino, vaya ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Votación A ver, a ver, ¿qué es? ¿Quién es Julio? A ver si es agente o asesino Si es Gonzalo No, Gonzalo no es pa Gonzalo, lo estoy viendo en toda la partida Gonzalo es Gonzalo es Yo me quedo acá, estoy muerto ¡Buena, Gonzalo! ¡Gi-Gi! ¡Les dije! Muy bien, Gonzalo, la regalamos Muy bien, muy bien, muy bien Espectacular el episodio del día de la fecha Así que, bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Yo me voy despidiendo hasta un próximo episodio Bien, ya saben Ahí abajo tienen dos links Para mis redes sociales Y tienen un link para Mi grupo de Whatsapp Ahí si se quieren unir al grupo de Whatsapp Para jugar próximamente A este juegazo Está muy bueno, está muy divertido Está espectacular Bien, bien Creo que vamos a dejar el video del día de la fecha por aquí Yo me despido hasta un próximo episodio Soy Brancor Bye, bye Hasta la vista, baby Nos vemos Chau, chau Hasta un próximo episodio Bye Subtitulado por Jnkoil